¿Qué es el hecho de la Comisaría de la Mujer? ¿Qué es el hecho de la Comisaría de la Mujer? Se practican todas las medidas de carácter judicial, varios allanamientos, por estas horas tan demoradas en la averiguación de este hecho, dos personas de sexo masculino, integrantes de la aldea. Uno es indicado como autor de este hecho, todavía es materia de investigación, y en tanto otra persona también implicada debido a que esta niña tenía, según consta la médica forense, ya abusos de vieja data. ¿Uno de los detenidos, como dice usted, tendría que ver con el círculo familiar de esta criatura? No, no sería familiar, pero sí integrante de la aldea que vino a residir en el lugar. También este fin de semana se han llevado adelante numerosos operativos, y esto en cuanto a seguridad vial, intensos operativos que se han desplegado en todas las localidades de nuestra unidad regional. Han tenido como resultado final para este fin de semana el labrado de 20 actas de infracción por la ley nacional del tránsito, 8 motocicletas retenidas, 6 vehículos retenidos, 5 licencias retenidas, y fueron puestos a disposición de sus familiares, 11 menores que deambulaban por la vía pública, 29 personas fueron demoradas en la averiguación de sus antecedentes, y 6 detenidos por causas contravencionales, esto es el resultado de los intensos operativos desplegados aquí en la localidad de Puerto Iguazú y todas las localidades que integran nuestro comando regional.